Buenas señoras y señores, Fernando Sánchez Dragó, uno de los protagonistas de esta moción de censura, que no ha aparecido, pero que ha estado en la sombra, fue el mediador entre Santiago Bascal y Ramón Tamames. Además, que como era lógico, ha sido un defensor de la necesidad de la moción. El escritor, después de terminar la moción de censura, ha guardado silencio sobre el tema. Hasta el sábado 25 de marzo, que rompió su silencio para opinar sobre la moción de censura, dejando su reflexión en redes sociales. Fernando Sánchez Dragó escribió en su cuenta de Twitter, Balance, tras leer muchas idioteses y algunas que no lo son, en la prensa, tras hablar con la gente y pulsar sus opiniones, tras recibir decenas y decenas de tweets y de correos, llego a la conclusión de que la operación Tamame fue un acierto. Me alegra haber participado en ella. El tweet recibió mucho apoyo de gente que pensaba como él, pero también recibió muchas respuestas con el típico mantra de que la moción fue favorable para Pedro Sánchez. Pero como dice el refrán, hay de todo en la viña del señor. Este tweet reflejaba como Vox había visto la moción de censura como un éxito, para dejar retratado al gobierno de Pedro Sánchez y que se hubiera visto por muchísima gente, como así han sido los datos de audiencia en televisión y además de demostrar que Vox es el único partido que está al pie del cañón. Lo que hay que agradecer es a Fernando Sánchez Dragó que se haya implicado en la moción de censura, aunque no sea político, pero como ciudadano ha querido cooperar y ayudar para que la moción saliera para adelante. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.